Ahí está. Nos encontramos en Ciudad Madera con el señor Gilberto Estrada Talamontes, presidente municipal electo de este municipio. Y queremos hacerles algunas preguntas después de todo lo que ha salido en los periódicos. ¿Qué tanto ha afectado la delincuencia organizada aquí al municipio? Pues nos ha afectado en lo que es el área del turismo. Hemos estado ya un tanto escasos de la visita de la gente de las partes del Estado y también del país que nos han venido a visitar frecuentemente en años pasados y hoy en día cuando nos viene a afectar un tanto por este problema que nos viene a afectar tanto en madera como en el Estado y a nivel país. Así es. Y ahora con esto que pasó en la Simona, que está cerca, en los diarios locales y nacionales se habla del municipio de Madera, pero realmente está muy lejos de Madera lo que sucedió. Así es. Es a seis horas la comunidad del Cable y de la Mesa de la Simona, son seis horas de aquí de la cabecera municipal, está prácticamente lejos en la línea del Estado de Sonora. Y pues ha venido a nosotros los maderenses, pues nos ha venido a poner el dolor una vez más, ¿verdad?, de estas afectaciones que nos tienen en nuestro municipio por parte de estas participaciones de los grupos delictivos. Así es. Pero se ve tranquilidad aquí ya en la ciudad de Madera, quisimos darnos una vuelta precisamente porque vemos mucha tranquilidad. Así es. Pues nuestro municipio es prácticamente tranquilo, nosotros hemos estado acostumbrados a una vida muy pacífica, es un municipio chico y muy hermanado, la gente aquí en Madera pues somos muy hospitalarios en lo que es toda la parte del municipio y pues son detalles que nos vienen a nosotros pues a afectar, le digo, más que nada en las visitas que recibimos año por año, más bien en estas temporadas de que nuestro municipio, que es el tiempo de aguas, el municipio, lo que es la sierra, lo que es el paisaje, pues viene a estar un color verde, un color muy bonito, lo que nos embellece más a nosotros nuestro municipio, nuestra ciudad. ¿Y qué planes hay, señor presidente, para cuando ya tome posiciones en septiembre? Es el 10 de octubre, cuando tomamos la posesión aquí en Madera, ya vamos a estar en funciones, vamos a estar ejerciendo el trabajo que vinimos a desempeñar por una campaña política en la cual salimos electos y venimos nosotros a ofrecer un gran trabajo, un gran proyecto para Madera. ¿Qué proyectos hay? Pues tenemos enfocado más que nada el proyecto en lo que son las fuentes de empleo, nosotros venimos a diseñar ahorita proyectos de trabajo en lo cual podamos nosotros finalmente darle la industrialización a la madera, donde nosotros ya podamos darle un valor agregado a la madera, donde podamos generar fuentes de empleo, donde ya nuestros maderenses tengan una parte más esencial, que jueguen un papel más involucrado dentro de la sociedad, donde ya busquen ellos solucionar el problema con tener un sueldo fijo por una semana o por una quincena, donde sea el sustento de sus familias. Es lo que nosotros principalmente venimos enfocando las baterías, estamos enfocados en lo que es el área turística, también queremos darle lo que es más validez a lo que nosotros tenemos en nuestras zonas arqueológicas, en nuestras áreas naturales, que tenemos mucho que ofrecerle a nuestro estado y a nuestro país, y por qué no decirlo internacionalmente. Madera tiene muchas bellezas naturales, en la cual nosotros queremos enfocar las baterías en todo eso. Tenemos también deficiencias en lo que son los hospitales que tenemos aquí en Madera, como es el centro de salud, es el seguro social, que ahorita tenemos pura medicina familiar, necesitamos ya tener especialistas, tenemos que tener un quirófano completo, lo que es un laboratorio de análisis clínico, es un laboratorio de rayos X, los médicos especialistas, como es un cardiólogo, lo es un ginecólogo, un pediatra, un anestesiólogo, y un cirujano. Hay deficiencias en lo que tenemos en Madera, pero creemos nosotros que con el trabajo que traemos, con el plan de trabajo y desarrollo que vamos a desarrollar, en el trienio que vamos a representar, lo vamos a sacar adelante y vamos a ofrecerle a nuestros maderenses una vida mejor, una vida digna, como la merecemos todos los mexicanos. Tres puntos muy importantes. Primero, el empleo. Sabemos que teniendo fuentes de trabajo, como lo está proponiendo nuestro presidente electo, se acaba mucho la delincuencia teniendo empleo. Número dos. Bueno, nos vamos a saltar del número dos al número tres. Lo del sistema social, los hospitales, la medicina y todo, que es muy, muy importante también. Y la segunda, que la dejé para el último, porque se me hace, perdón, una de las más importantes. Queremos que vengan a Madera, que visiten Madera. ¿Por qué? Porque hay mucha tranquilidad, ya lo dice el señor presidente. Hay mucha tranquilidad, hay mucha armonía. Estamos aquí desde el día de ayer y vemos pura amabilidad, gente con la que estamos conviviendo ahorita. Sí, así es. Le decía ahorita al principio de la entrevista, nuestro municipio, nuestra gente, se ha caracterizado por ser un agente hospitalario, por ser un agente amable y de buen trato hacia la gente que nos visita a nosotros, aquí en nuestro municipio. Y es lo que nosotros queremos seguir fomentando, que sigamos teniendo ese espíritu de servicio hacia la gente, hacia los turistas que vienen y nos visitan año con año. Hay gente que viene y nos visita, no una vez al año, vienen dos o tres veces al año, porque saben que Madera tiene esa hospitalidad, tiene lo bonito de lo que es nuestra sierra, nuestras zonas arqueológicas, lo que son las zonas naturales, nuestra presa Peñitas, Los Ríos. 40 casas. 40 casas. Y hay algunas otras zonas arqueológicas que se están descubriendo y a lo cual nos vamos a enfocar para hacer un tour turístico arqueológico para que podamos nosotros ofertar todas esas zonas arqueológicas, las cuales vamos a dar a conocer en su momento, ya con nosotros el trabajo que vamos a realizar, lo vamos a hacer, el tener las vías de comunicación como son los caminos rurales, para que tengamos el acceso directo a las zonas arqueológicas y así poderle nosotros ofertar directamente a nuestro turismo lo que verdaderamente nosotros tenemos. Pero tenemos que trabajar mucho, tenemos que hacer mucho trabajo, mucha labor de gestoría ante las autoridades competentes como lo es el gobierno del estado, como lo es el gobierno federal. Tenemos que tocar todas esas puertas para poder nosotros bajar esos recursos y poder tener más comodidades y a la vez ofertarlo en una mayor manera de nuestro municipio hacia lo que es el exterior de nuestro estado. Bueno, pues aquí tienen la oferta de nuestro presidente municipal electo, los invitamos a visitar Madera y muchas gracias, muy amable y qué bueno que nos visitan en Noticias del Día. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.